Tras de más de 10 años de espera, los deportistas de la ciudad de Neiva ya cuentan con un nuevo patinódromo. Esta obra es fundamental para cientos de patinadores de la capital huilense y alrededor de 50 clubes y escuelas deportivas de esta disciplina. Estamos muy contentos de tener un escenario digno para los deportistas del municipio de Neiva, para utilización de ellos y todo lo que tiene que ver con el patinaje. Para nosotros como clubes es muy importante la entrega de este escenario deportivo, ya que venimos hace mucho rato entrenando en pistas que no son reglamentarias. Entonces el hecho de tener un escenario con la reglamentación a nivel nacional y mundial, digamos que nuestros deportistas se ven más empoderados. El patinódromo cuenta con pistas, una gradería para aproximadamente 600 personas, camerinos, zonas administrativas, parqueaderos y todo lo necesario para realizar un evento a nivel internacional. Aún falta la ejecución de la fase 3 que incluye las conexiones eléctricas para poder utilizar este escenario en horas de la noche. Nosotros como patinadores que competimos a nivel nacional es muy importante la entrega de este escenario, ya que cumple con toda la reglamentación. Esto nos permite estar mejor ranqueados y estar al mismo nivel que los departamentos. Me parece muy buena esta iniciativa que tomaron de crear este espacio para todos los deportistas, para incentivar mucho más al deporte en todos nuestros jóvenes huilenses. Tenemos demasiados deportistas entre niños, jóvenes y competitivos y ellos han recibido este escenario de la mejor manera. Se espera que al término de la tercera fase pueda ser tenido en cuenta por parte de la Federación Colombiana de Patinaje para competencias nacionales e internacionales. Con la construcción de este escenario los deportistas ya cuentan con un espacio digno para practicar este deporte. Desde la ciudad de Neiva Huila informó Andrea Beltrán para Enlace 13.